Dormirse en la cama, darse prisa en tu agua, ratoncito en el club, no es lógica, club, club, club. Con pa' o' mele! Ratoncito le gusta danza, cuando estudio en la escuela. La pajarita sicur debo dir, cuando visitas tú. Si necesita una amistad, hablar con ratoncito, si tú eres el mi amante, debes ser alta y delga dieta. Los moccos, maco, maco, calma, super, fares en el club. Domo, Domo! Minusia, atleta, batoncito en el club. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.